hola amigos de youtube como están espero que estén muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo amigos vamos a empezar con bueno no vamos a empezar vamos a continuar con silent hill papus nos quedamos en esta parte de aquí donde vimos al toro mareador ese pero bueno lo que queríamos hacer era ir aquí donde está el art out theater o theater bueno como se diga la cosa es que tenemos que ir ahí no entonces lo voy a intentar lo voy a intentar aunque obviamente sé que va a ser imposible voy a intentar salir por aquí pero lo más probable es que como me dieron la llave del number yard tengo que ir de aquí recorrer todo esto para acá entrar por la butcher que quiero pensar que es una carnicería salir otra vez por aquí no por acá arriba o sea la cosa es dar vuelta no pero bueno yo voy a intentar salir por aquí a la derecha y este y me voy todo arriba a ver a ver qué encontramos no bueno vamos a intentar evitar a nuestro compañero este toro no queremos pelear con él entonces vamos a dejarlo atrasito no a ver a ver qué hace espero que esté escuchando bien espero que se escuche un poco más mi voz que el juego ok ahí escuchó alguien a ver el torito y se anda por ahí queremos evitarlo digo no no quiero lastimarlo no no es que queramos evitarlo que le tenga miedo para nada solamente no quiero tener problemas igual con este vamos a intentar que no nos vea que pase su camino yo paso por el mío todo tranquilo corre un poquito por si las dudas y bajamos por aquí perfecto vamos a caminar normal tranquilos o sea súper típico con un este un porta sueros porta medicamentos caminando por silent hill bien tranquilo que ya hay otro torito como queremos evitar los problemas corre corre diga ok primer problemita cerrado no sabíamos que iba a ser así entonces pues lo que queremos hacer es ok ahí vienen estos tipos entonces hay que evitarlos lo más que podamos espera tejo me es de broncudo de veras a ver por ahí si encontramos alguna bebida algo así no mapa otra vez perfecto está todo cerrado ahí entonces lo más seguro es que tengamos que ir por acá verdad yo me la llevo tranquilo para no cansarme si bien relax ok ahora sí ya métetele pata papu mira el torito no manches a quien quien se le habrá ocurrido crear esas cosas diviras bueno a ver ok es hasta la otra calle pero lo que puedes hacer mientras es armarte vamos a armarnos con la super 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 pistola de fuego exacto de precisión perdón se me olvida que es pistola de precisión ok yo escucho un carro será este que hay aquí she's asleep now dice ahora ella está dormida alguien ha escrito en la multa ok mira ya hay otro compañerito de esos que traen la la este la camisa de fuerza uy ya me vio ok no quiero problemas brother no mira no quiero problemas llevárnosla tranquilo no tú tranquilo yo tranquilo no nos blanqueamos y córrele menso uff ok hay que preparar la pistolita ok se dieron cuenta otra vez hay problemas con esto bueno lo que voy a hacer es arreglarlo lo arreglo rápidamente sin cortar el video para que no me digan que 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 porque lo cortas que que nada órale ahí está continuar solo que la mendiga lamparita no se ve bien pero bueno ya el juego se ve ¿no? ok no quiero broncas papus no tengo ningún mapa de esta zona si es cierto que no hay mapa de aquí ¿verdad? ¿por dónde veníamos? creo que por acá ¿no? cerrada tabaches we tabaches we nada interesante pero bueno lo que sí es interesante es guardar la partida por si perdemos hay que prevenirnos ¿no? uff 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 bueno vamos continuemos ok a ver ah no pero es que no tengo mapa chihuahuas salte papu y luego luego que te salgas pones el mapa ok ok ahí está la enfermera destazada perfecto bueno tenemos que salir por la callecita esta de aquí la han destripado y la han abierto en canal uy que feo arriba 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 las manos ok bueno de este lado no había nada ¿verdad? alguna bebida por ahí no nada ok perfecto dirijillo ok hay un torito ahí no quiero broncas torito ya me vio córrele menso él si quiere broncas tú córrele tú córrele usted no se pare y allá hay otro irá cero broncas papu ok descansa un poquito mientras no te ven perfecto tienes que meterte en esta calle que viene a la izquierda ¿qué vamos a hacer así como que estoy caminando por el parque mira cero broncas tranquilito sin problema yo voy caminando por el parque con una pistola acá por si me encuentro algún pato ya sabes casa deportiva y todo eso pero todo tranquilo uy ahí hay otro así como que cero broncas yo no le hago nada daño a nadie ay no es cierto nadie me hace daño a mí ahí se ven perros se lo lavan córrele menso uy allá hay otro a ver ok sí voy perfecto córrele y ábrele aquí órale uy no manches bueno uff ok ese sonido no me ha agradado demasiado pero bueno mira un martinillo yo le digo así ya sé que sea un martillo pero yo le digo martinillo no me juzguen por eso ok ok a ver ok es como un jardincito nada más por aquí no hay nada perfecto por acá arriba las manos comis tanques de gas tanques de gas ah celular espérate ok 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 cemento no quiero cemento ok Hay unas tablas por ahí De este lado no hay nada Ok, eso que se escucha no me da muy buena espina No sé por qué siento que es el mono ese que mató a la enfermera Ok Una vida energética Hay un periódico que dice Alguien ha escrito en el periódico ¿Por qué la estás ayudando, Travis? ¿Viste a la enfermera? Ups, creo que saben que estamos aquí Creo que ya lo saben A ver, ¿por acá qué hay? Pues no, creo que no hay nada Sí, cómo no, mira Un martillo, eh Un martillo, eh Un martillo, Jami Oye, traigo como cuatro martillos encima No sé cómo puede correr esto con tanta cosa Pero bueno Ok, quiero pensar que la salida es por acá ¿Sí? Debe serlo, ¿no? Ok, sí debe serlo Uf, bueno Pues aquí a ver ahora para dónde carajos nos mandan Y a ver qué es lo que tenemos que encontrar Ok, vamos a escuchar enemigos cerca Vamos a llevarnos a la Ok, una patrulla Perfecto Ok, ya encontré, ya escuché a alguien, eh Miren Un este ¿Cómo se llaman? Un toro Un toro loco A ver, por allá seguramente no va a haber nada No voy a poder pasar Estoy casi seguro Ay, amá Ayúdame, amá 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 Ayúdame, amá Amá Ser broncas, papu Yo no, no, no No lastimo a nadie, mira Yo nada más corro por acá Yo sé que su objetivo en este videojuego es este Asesinarme Pero yo no le hago daño a nadie Pero pues, ok, aquí hay sangre Mucha sangre Bueno, pero según yo todavía no es tiempo de ir ahí Entonces Cerrado, está cerrado No Y ahora qué hago Ok ¿Cuál es el otro Lugar para poder pasar? Por aquí arriba, pero está cerrado Por el hospital ¿En serio voy a tener que ir hasta el hospital? No creo Por aquí por los Apartamentos debo de poder pasar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a investigar Ok, por aquí hay problemas Entonces Vamos a meternos por acá Nos tendremos que meter por aquí Lutheran Church Dice, ok, esta es la iglesia Pero Creo que está cerrado para la iglesia, ¿no? Sí, está cerrado Ok, de este lado hay alguien Ahí está A ver, no, espérate Este sí lo voy a reventar con Con un cuerpo a cuerpo Yo creo que hay que acabarnos este Y ahorita le aventamos una Un tostador Hola amigo Hey ¿Cómo estás? Uh, un toro, un toro, un toro, un toro No, 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 cero broncas, cero broncas, cero broncas Súbete, homie, súbete Espérate ¿Ahí está abierto? Uy, sí, está abierto Ok Ok, como este mono me hizo daño Hay que echarnos una botellita Estas Perfecto Que ese toro Ese toro sí se veía algo loco, ¿eh? Ok, otro tostador Perfecto Un destornillador Excelente Echate un refresquito No No veo absolutamente nada No sé cómo lo estén viendo ustedes Ok, espérate Hay que investigar este cuarto primero Ah, aquí hay Municiones Esto de que den mucha munición Creo que no es de Dios Teléfono, quédate A ver, espérense Ahorita Ahorita veo el teléfono Ok, una lámpara Ya no hay nada por ahí Creo que no Ah, que no tengo ningún mapa de aquí Una tele No quieres cargar la tele Tío, ya que cargas cualquier salta de tonterías Cargas una tele, ¿no? Ok, aquí no puedo entrar Perfecto Por aquí sí puedo entrar A ver Ok Aquí hay sangre Fuck Este se va a parar En cualquier momento ¿Qué dice? Alguien ha escrito en la servilleta Alguien ha hecho un agujero Vete a casa, Travis Ok ¿Cómo saben que estoy aquí? Quisiera preguntarme Agarra eso de ahí No es nada Cuchilla de afeitar Oye ¿Te vas a parar? A un monstruo Alguien lo ha mutilado Hay sangre por toda la habitación Ok Yo pensé que se iba a parar Aquí en el armario Parece que no hay nada Aquí hay un botiquín Excelente Excelente A ver ¿Qué más hay por acá? No puedo pasar Aquí en el suelo está roto Parece que puedo saltar A un nivel inferior Al saltar No, todavía no Espérate Espérate No estoy ya aventado Papu Literal A ver ¿Por acá qué hay? Cerrada Por acá Ya no hay nada Ok Yo creo que sí No va a haber otra Más que saltar Por ahí No No creo que Uf Aviéntate Ok Ahora la cosa es que Ya no puedo subir Ya no puedo subir Para arriba ¿Y ahora qué hago? Pues mi modo Avientate aquí ¿Qué le haces? Ok, a ver Un mapa Por favor Para este pobre desgraciado Que no sabe dónde está El buzón del apartamento 213 Está saturado Parece que llevan semanas Sin recoger el correo ¿Y no lo puedes recoger tú? Ok Apartamento 213 ¿No? Sí 213 Ok Aquí hay un Elevador Aquí hay otro Elevador Y por ahí ¿Por dónde venimos? Perfecto Por acá ¿Qué habrá? Hay una puerta Y aquí hay otra puerta A ver Ahí está No puedo entrar No puedo entrar Seguro a esta sí Ok Estoy a medio miedo Homies Guardia Ok No Ya salí Lo sabía Sabía que tenía que salir Por este lado Ok La carretera está rota Perfecto Aquí hay una tienda ¿Puedo entrar? No No puedo entrar No sé por dónde me metí Ok Pero fue bueno Porque hay pistolas Y una bebida O Creo que eran Las dos balas A ver Munición de pistola De precisión Rifle Munición de servicio Ok Nos van a dar un rifle Pónganme ¿Dónde está la otra pistola? Y el rifle Ahí en los comentarios Para buscarlo Porque ya saben Que yo soy Un poquito Despistado Para esas cosas ¿Verdad? A ver ¿De este lado Qué hay? Eh Ahí hay algo más Eh A mí no se me olviden Bueno No La verdad es que sí Ok Pistolilla de servicio Agarra esto de aquí Un gancho para carne Perfecto Vale Correle Aquí no se escucha Que haya nadie Ok Esto del teatro Sí me va a dar Un poquito de miedo Cancelado Dice A ver Aquí en la taquilla ¿Qué hay? Hay una ranura Pequeña Para las entradas Ah Tendré que dejar Mi Mi entrada Que me encontré Para poder entrar A ver Ahorita Vemos Eh No puedo abrir La cajuela De este O el maletero Como le llaman Ustedes De este lado Que hay Public records Ok A ver Vamos a intentar Entrar Debo examinar El Artaut Thysor 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 No sé Ok No me deje ir Para allá ¿Ya vieron? Mira Ok Listo Perfecto Perfecto Correcto Ok No hay nada Por aquí Aquí hay un callejóncito Eh A mí no se me va Esto Papus Ya hay de esto En todos lados Ok Bueno A ver Vamos a intentar Entrar Entrar Al teatro Sin el boleto Por aquí ¿No? Está cerrado Ay Qué loco Eh Ok Da mi boleto Usar He usado La entrada De la Hora Hubo un ruido Que venía De la puerta Sonaba como si se abriera Que jaladas No manches Nomás dejé ahí el boletito Y ya Se abrió ¿No? Por obra del Espíritu Santo Ok Bueno Esta música de tensión No es como que sea Mi preferida ¿Verdad? Pero ¿Qué le hacemos? Que hay un mapa A ver Veamos Uf Uf Y recontra Uf Ok Primer piso Hay para guardar aquí Backstage Storage Stage office Publicible office Director's office Queer drum Woman's racing Main racing drum Ok Y eso es el segundo piso Eh Orquesta storage Tene workshop Custom storage Catwalk Catwalk Balcony Lighting box Balcony corridor Ok Bueno Pues no sé qué cosa Nos va a esperar aquí Pero Pues hay que empezar a darle ¿No? Primero hay que investigar Todo el lobby Ok A ver No quiero irme No hasta que entienda Por qué me han traído Hasta aquí Ok Pues vas a entender Ya que estés muerto Baboso Por no querer irte Ok Ok Ahí para guardar Aquí hay un clock room Hay que entrar Cerrado Los teléfonos funcionan No funcionan Aquí hay una Ok Cerrada Quiero pensar que es la taquilla A ver Ok Ahí para guardar Y hay unas puertas Yo creo que voy a investigar Esas puertas Ah Cerrada Bueno Vamos a guardarla nuevamente Vamos a guardarla aquí Ok Sí Guárdale Y uno nunca sabe ¿No? Cuando Puedes perder el El este El progreso Ok Si me dejo entrar aquí Espérate Antes de que entres aquí Hay que investigar Lo demás Aquí por ejemplo Ok Cerrado Bueno Ya las escaleras Pues ya no las voy a investigar ¿Verdad? Vamos a aventarnos Por este lado Ok Solo espero que no me asusten mucho A ver Uff Está todo oscuro Mamá Yo ni loco Entraba a un lugar así Típica enfermera Ahí sentada ¿Qué onda con la música? Mom was a nurse Mom was a nurse And her mom was a nurse So I'm going to be a nurse I've got what it takes Though I can't stop thinking About you Travis I want you Ok Ok Voy a omitir esa Cinemática Y vamos a ver Que encontramos Ok Por los lados Todo parece que no podemos ir Entonces Pues hay que ver Que encontramos aquí ¿Verdad? Aquí hay una nota No la puedo recoger No Aquí hay otra nota No la puedo recoger Ahora en los asitos No puedo encontrar algo Creo que aquí había algo No No Nada No puedo meter entre ellos No Ok Esa Canción O música Está muy alta Bueno Vamos a ver Ok ¿Ya vieron? Hay un cuerpo ahí Ah no Es una marioneta Parece que alguien Está reparándola Algo bloquea la puerta No puedo abrirla Ahí hay una máquina De escribir Homie Eso Guarda Ah no Aquí no ¿Verdad? No veo nada útil Ok A ver Storage Está cerrado acá Ok Esto es para el Este Escenario Safety Dice Safety Es como Seguro Ay Me espanto Hang Hang Not On My Garments Sir Hapk I'll be Shorty Silence One word More Shall make me Chine If not hate What An advocate For an impossible Hush The hell Because there is No more Such You okay Tony Yes Yes Fine Just a headache Damned nose Need Ok Que onda con eso Bueno Dice que el Safety Court Sign Es creo que la cortina de seguridad Está bloqueando el escenario Ok Vamos a entrar acá entonces Perfecto Ok Pesas de hierro No sé para qué las voy a usar Pero bueno Esto que es O es la luz Peter Buena suerte en tu intento de que algo funcione Esta instalación es obra de idiotas El Safety Court Time está en el mismo circuito que los focos Si se funde una luz Se funde todo y no se puede mover el Safety Court Time Idiotas Dice A los inspectores de seguridad les saltarían los plomos Literalmente Si vieran estas cosas Esto no pasaría en la ciudad Nos vemos cuando vuelva Eric Ok Al interruptor no le llega electricidad Dice No pasa nada Ok Te da la puerta para salir Quiero guardar Pero lo acabo de guardar Munición de la pistola de servicio ¿Dónde demonios está esa mendiga pistola de servicio? No veo nada útil en el escritorio Ok Ahí hay algo azulito No lo quieres agarrar Es azulito Ok Guardar No creo que sea necesario Acabo de guardar A ver Mapa Ok Quiero pensar que esto Ok No puedo abrirla Perfecto Dirigí yo Ya no veo otra vez nada Aquí hay un asiento Una caja Otro asiento A ver Aguanta Aguanta Ok De aquel lado Ahorita voy a ver si puedo entrar Seguramente no Porque me voy a querer dirigir por este lado Pero bueno Pero bueno A ver Vamos a entrar ahí Oh Si se puede No Espérate Espérate Regresa Que necesitamos investigar de este lado A ver Cerrado Ok Otro martillo Este ya no me está agradando Ya me están dando muchas cosas Y aquí ¿Qué onda? A ver ¿Para dónde voy? Ok Para la puerta A ver No puedo entrar Cerrada desde el otro lado Ok Perfecto Ok No hay nada Ok Entonces Si es por acá ¿Qué es esto? No es nada No manches Ya vamos media hora jugando Papus Ya yo creo que vamos a Parar por acá El Se va a mover ese mendigo muñeco Lo sabía Oh Déjame Déjame Órale Oh Mendigo muñeco Déjame Órale Ah Pero si le estoy Fucking apacharrando Para que me deje Déjame Méndigo Títere Déjame Órale Hijo de Déjame En paz ¿Que no se muere o qué? Ok Tiene serios problemas Con Con no sé con qué Pero A ver ¿Qué lo podemos aventar? La caja Con el destornillador Con la botella ¿Con qué le damos? ¿Con qué le damos? Caja de herramientas Pesada y metálica Un bastón Un bisturí No manches No cuánto porquería tengo Peces de hierro A ver Examinar Se usan para fijar Los decorados Estos materiales Pesan mucho Dice Ok Espérate Órale Ahí, ahí, ahí Ahí No, no, no Con esto no Con esto Ahí Agarra esta Esta, esta Agárrala Ahora Échasela Órale ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? ¿Ya se murió? No Sigue vivo ¿Qué onda? Entonces agarra La tostadora Órale Échasela Órale Sigue vivo ¿Qué le echo? Este, este, este La caja Caja de plástico Échasela Órale ¿Cómo? ¿Cómo lo mato? Una máquina de escribir Un archivador Un archivador Un archivador Échaselo 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 encima Bien Daniel Órale Ya Ay no manches Cuánto aguanta este Méndigo Ok Una bebida Ok Ahora hay que Agarrar otra cosa Un destornillador Puse el bastón Hay que Terminar de Destruirlo No hay nada útil No hay nada útil Una tele Esto sí es útil Perfecto Main dressing room A ver, vamos a ver si podemos entrar Ok Ok Si podemos entrar Y Este es el cuarto Donde se visten los hombres Una katana Perfecto Una nota Que dice Jack dice que el pueblo se asienta sobre un antiguo suelo espiritual Espero que nos bendiga Próspero Igual a chamán Plumas Humo Magia Totémica Ariel Igual a espíritu del aire Vuelo Proyección Marionetas Caliban Espíritu del búfalo Pieles Más actuación De Bercofian A cuatro patas Pobre actor Ok Oh, perfecto Ahí hay un Un Este Portal De ver Para pasarnos Del otro Laredo Aquí Qué onda Quiero pensar Que son baños No Que ya Antes de entrar Ahí Vamos a Vamos a Investigar un poquito Más Ok Aquí hay una puerta Que me lleva Al backstage Ok Cerrada Excelente Lo sabía Y Aquí hay otras puertas Cerrada Cerrada Hay que investigar todo Primero Ok El sonido No me agrada Suena otra marioneta Qué le hacemos Qué le hacemos Estantes vacíos Estantes vacíos Ok A ver Voy a intentar evitar Las marionetas Pero Vamos a ver Qué hay por acá Cerrado Perfecto Porque no manchen Esas marionetas Quieren que No manches Les pegue un montón Ok Ok Aquí hay algo Tengo el qué Objetos Tabla de piedra Pintada A ver Tótem solar Una piedra Tótem cuadrada Con el símbolo del sol Pintado sobre ella Ok No tengo Ni idea Para qué me va a servir eso Pero bueno Ok Aquí hay otra cosa Una botellita Perfecto Y de este lado Ok Un libro Pistola de Ya no es necesario Que me digan papas Veinticuatro De servicio Y diecinueve En o treinta y seis De la deprecisión Ok Un libro Dice Lunes Los ensayos fantásticos Los trajes nuevos Fantásticos En general Fantástico Martes Día extraño Una chica se ha colado En el teatro Sin duda Hacían ovillos Me ha dado lástima Y le ha dejado sentarse A ver la obra Me ha dado una opinión Muy útil Caliban la terroriza Buen trabajo Departamento de vestuario Al parecer Prospero Le desagrada Intensamente Los acontecimientos Tuvieron un final Prematuro Cuando al pobre Tony Empezó a sangrar En la nariz Durante el primer acto Escena dos Continuaremos Mañana Ok Parecen guiones Alba así No hay que sea útil Ok Wow Bueno Papus Pues yo creo que vamos a dejar Hasta acá el video Del día de hoy Porque Este Ya nos pasamos Unos cuantos minutitos Jugando a esto Pero bueno Muchas gracias a todos los que Andan por acá Viendo el video De verdad Vamos a guardarlo Con el emulador Por si las dudas Y este Ya saben Dejen sus comentarios Aquí papus Lo único que me falta encontrar Creo que es el rifle Y bueno Ahí me pueden poner unos tips Para Para ver Que es lo que Tengo que hacer después Sale Papus Muchas gracias Por su apoyo De verdad Gracias por sus likes Gracias por compartir El video en sus redes sociales A los nuevos Muchas gracias Por suscribirse De verdad Espero que les agrade El contenido Que estoy subiendo Y pues bueno Nos vemos En el streamcito De la noche Para echarnos Unas carretas Sale Cuídense mucho papus Nos vemos Nos vemos en el próximo video Bye Bye